Hay mujeres cabeza de familia detenidas en cárceles por delitos de hambre. Sí. Aunque no lo crean, al menos 6.000 están privadas de la libertad por delitos relacionados con haber delinquido por tener problemas para mantener económicamente sus hogares. Pues bueno. Son ellas quienes podrán solicitar una pena sustitutiva de trabajo comunitario para salir de las cárceles y volver a hacerse cargo de sus familias. En Y por qué, le contamos cómo funciona esta ley. A comienzos de septiembre, el Ministerio de Justicia firmó un decreto que fija la hoja de ruta para que cerca de 6.000 mujeres cabezas de familia privadas de la libertad accedan a una pena sustitutiva por fuera de prisión. La iniciativa no es del gobierno, pero sí se la han tomado muy en serio. El Decreto 1451 de 2023 reglamentó la Ley 2292 que sacó adelante el Congreso. De hecho, hace poco, el viceministro de Justicia nos contó que según un estudio que hicieron con la OEA y el BIT, cerca del 90% de mujeres que han cometido delitos por vivir en condiciones de pobreza tienen hijos e hijas menores de edad que hoy están al garete, desabrigados en hogares disfuncionales y esto, como se imaginan, tiene un impacto muy negativo en sus vidas. Por eso la idea es que esas mujeres cabezas de familia que tengan bajo su cargo a sus hijos o a sus madres o padres en condiciones de cuidado especial, salgan, trabajen y vuelvan a sus hogares. Según la ley, eso es mejor a que estén en las cárceles viviendo en condiciones muy duras de hacinamiento, violencia, mala alimentación y atención a salud. Antes de seguir, si les está gustando este video, no olviden suscribirse al canal del Espectador. Pero entonces, ¿van a salir de forma masiva mujeres de la cárcel? No, tampoco. Las mujeres que creen tener los requisitos le hacen la solicitud a un juez de conocimiento o de ejecución de penas. El juez evalúa el caso y si encuentra que cumple los requisitos, debe ver si hay una plaza para ella disponible en su ciudad y para la cual ella se adapta. Si es así, ella sale de prisión, retorna a su hogar y cumple con su servicio comunitario y su plan de trabajo. Si en ese transcurso consigue un trabajo o tiene otra vicisitud, la mujer puede pedirle al juez que adopte un cambio en el plan propuesto porque la idea es que este servicio comunitario no choque con otros planes de vida, trabajo o cuidado. El Espectador acompañó una de esas jornadas del Ministerio de Justicia para contarle a las mujeres que están detenidas sobre este decreto y no se imaginan la disposición y anhelo que encontró. Muchas lloraron pensando en que por esta vía pronto podrían volver a abrazar y a ver a sus hijos e hijas. La ley lo que entiende es que muchas de las que están privadas de su libertad están en estas condiciones porque no han tenido ninguna otra opción de vida. Por ejemplo, Sandra nos contó que llegó a la cárcel después de tomar una mala decisión en una situación desesperada, vender droga por no tener 5 mil pesos para comprarle desayuno a su familia. A nivel mundial, lo que nos dicen las cifras es que las medidas de justicia restaurativa como esta logran que la gente no vuelva a reincidir en mayor proporción que otras medidas punitivas. Así que amanecerá y veremos. ¿Y usted qué piensa de las segundas oportunidades? Cuéntenos en los comentarios de este video y no olvide suscribirse a todas nuestras redes sociales. También queremos invitarlos a que vean el especial completo de este tema que saldrá muy pronto en El Espectador.